Ver la concurrencia de chicos en este salón hoy es realmente emocionante. Vemos de esta manera que las ediciones del Tres Fronteras van creciendo día a día. Agradecerles la presencia de todos ustedes, la de los chicos, la de los profes, la de los socios y simpatizantes, al periodismo deportivo que viene acompañando permanentemente cada edición, cada edición de un fútbol infantil, un fútbol infantil que es, creo yo, estoy convencido, donde se encuentra lo más auténtico y genuino que tiene el fútbol. De tres personas muy importantes que van a estar en el funcionamiento, y están, mejor dicho, y han estado en la tarea de organizar este campeonato. Me refiero a la especie de alma mater que tiene este campeonato, el señor Andrés Alive, al cual pido un aplauso para él. Y a quienes lo secundarán en esta tarea, el señor coordinador del fútbol profesional de Cruciero, el señor Dardo Romero, y a Carlos Marzú, coordinador del fútbol amateur de Cruciero del Norte. Y también lo comprometemos que ya se comprometió solo, el señor Carlos Gorsi, bienvenido a Cruciero del Norte. Un placer enorme poder estar nuevamente acá. En esta casa tuvimos hace muy poquito. Ustedes saben que tenemos una excelente relación de gestión, de trabajo, de amistades, muchísimos años, pero de muchísimos años. Con la empresa, con el club. Y ese compromiso que hacemos todos los años con un torneo de estas características, para nosotros es muy importante. Es muy importante. Quizás es cierto, en la organización hace falta muchas veces el fortalecimiento por parte del Estado en ayudar y acompañar para que pueda realizarse el evento. Pero acá lo más importante es la toma de decisión. Decidirse hacerlo, es lo más importante. En tiempos como este, en tiempos muy complejos en la Argentina, en la provincia, pensábamos que por ahí este año quizás iba a ser más difícil. Lo es difícil, pero vamos a poder hacerlo. Nos reunimos hace 15 o 20 días con el Presidente, con el Vicepresidente. Y sin dudas que cuando uno ve la decisión, las ganas, y por sobre todas las cosas, el hecho de generar un torneo que inculca valores, que genera la unión de la familia, a la comunidad, de las comunidades, para nosotros es fundamental porque justamente acá a mi derecha con el Ministro de Deportes y lo que nos pide nuestro Gobernador siempre es la familia unida, el pueblo unida, la gente unida. Para nosotros no es un gasto, para nosotros es una enorme inversión. Yo prefiero un chico, un minuto, en una cancha, de lo que sea, y al cuidado de ustedes, ustedes, mirá quienes hablo, quienes son, quienes inculcan valores de la vida, del deporte, del afecto y de la competencia, pero por último lo de la competencia. Entonces no tengo dudas de que vamos a tener un espectáculo importante, pero a su vez también vamos a dar el ejemplo. Muchos, yo estuve averiguando, muchos de estos eventos, torneos, estas características que se realizaban en la Argentina no se están haciendo hace varios años y nosotros lo podemos sostener. Pero como provincia, en este caso el club, ayudando y acompañando, lo puede sostener y estamos muy felices de que así sea. Venimos de organizaciones de éxito a lo largo de este tiempo, ustedes saben muy bien, acá lo tengo al Ministro, lo que fue el Campeonato del Mundo de Fútbol de Salón, y este es un club que nació así. Hemos tenido oportunidad de jugar en varias oportunidades juntos. Y en este tiempo, que nosotros podamos compartir ese tipo de eventos, significa una cuestión que yo siempre remarco en las instituciones, que es la confianza, la confianza. La institución confía en nosotros y nosotros confiamos en ustedes. Así nomás está. Si no hubiese confianza, es muy difícil que se pueda realizar. Quiero también reconocer la tarea del subsecretario de Orlando, porque acá no somos el vicegobernador, el ministro, el intendente, hay un enorme grupo con mucho compromiso, pero con muchísimo compromiso, que empuja, que lleva hacia adelante el pensamiento de las políticas públicas. Agradecerle a Lucho, al intendente, porque también sin la colaboración, sin el acompañamiento del municipio es muy difícil que se pueda realizar. Y hoy nos tiene en conjunto el ingeniero Estelato, que es el presidente de Vialidad Provincial, también nos va a ayudar, nos va a acompañar. Quiero agradecer también a todas las instituciones que desinteresadamente pusieron la infraestructura para que los chicos puedan estar en este tiempo que van a tener el torneo, la policía, la provincia, el Ministerio de Deportes, las escuelas. Bueno, todo está a disposición de ustedes porque sabemos que este es un evento del bien común, del bien común. Más allá de la pelota está el bien común de todos. Así que agradecerles, desearles que tanto en el torneo, en la organización, sea con mucho éxito. Mucho éxito, nosotros vamos a ayudar y vamos a seguir acompañando. Hay algunas cosas que todavía tenemos que ajustar. Se vienen ya los tiempos. Y bueno, desearles que de orden más este torneo, como lo viene haciendo en este tiempo, sea un torneo ya tradicional para nuestra provincia. Lo que nos encamina a él, que es un fanático enfermo del deporte, y lo dice de corazón cuando dice que en un ratito la orizada dentro de la cancha nos ayuda tanto a los papás, a cuantos de todos nosotros que sabemos lo que lidiamos hoy por hoy con los flagelos que están tan cerca nuestros. Flagelos que antes eran solamente las adicciones, el cigarrillo, el alcohol, las drogas. Hoy hasta la tecnología nos saca tanto tiempo a nuestros niños porque parece que es inofensiva, pero después termina siendo que nuestros chicos en vez de jugar a pelota dos o tres horas por día, jugaron cinco minutos. Y eso es algo también que hay que ir pensándolo a futuro. Pero yo voy a salir un poco de protocolo porque Oscar ya fue muy claro con todos. Y así como recién Oscar decía, esto Oscar no sabe, capaz que se enoje a mí, pero no importa, pero yo creo que se merece, que jugó al fútbol de salón mucho tiempo. Y por ahí no saben la faceta, era un gran deportista. Fue selección nacional de fútbol de salón. Y entonces aprovechamos hoy que estamos acá y le vamos a hacer entrega de una placa de reconocimiento a Oscar. Hoy lo sacamos de vicegobernador y lo ponemos como deportista. Representó a la Argentina y me parece que se merece un reconocimiento de todos nosotros para Oscar.